Y este último fin de semana, el Colegio de Ingenieros del Cusco, en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, han iniciado el curso de pre-maestría para la maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil con mención en estructuras. Recordemos que esta iniciativa académica de posgrado que promueve nuestra orden profesional se está desarrollando de manera presencial aquí en la ciudad del Cusco. Son más de 100 ingenieros beneficiarios con este curso de posgrado solo en la especialidad de estructuras. Más información al respecto les presentaremos a través de nuestras plataformas informativas y el siguiente domingo aquí en la Hora del Ingeniero. Vamos a presentar también en nuestro segmento el Colegio de Ingenieros del Perú te informa un aspecto muy importante desde la parte deportiva. Nos alegra comunicar que el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su equipo de Fulbito Master, ha campeonado en la última edición del Campeonato Inter Colegios Profesionales Copa con Rede, derrotando a su similar del Colegio de Contadores Públicos por el marcador de 2 a 1. A continuación, les acompañamos a ver este informe lleno de motividad y además donde nuestros ingenieros dejaron en alto los colores de nuestra orden profesional. Adelante con el informe. El sábado 4 de enero se llevó a cabo la gran final del Campeonato Inter Colegios Profesionales en la categoría de Fulbito Master, en donde el equipo del Colegio de Ingenieros del Cusco se coronó campeón de este certamen deportivo que reúne a los profesionales colegiados de nuestra región. Nuestra orden profesional enfrentó a su similar del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, en un partido cargado de emociones dentro y fuera de la cancha. Los primeros minutos de la etapa inicial fueron del Colegio de Ingenieros, que con un buen toque y jugadas elaboradas, tuvo diversas oportunidades para abrir el marcador a favor de los colores de nuestro colegio profesional. Sin embargo, en una de las pocas jugadas que vulneraron la defensa de los ingenieros, el Colegio de Contadores metió el primer gol del partido, a través de un pase filtrado que sometió la valla defendida por nuestro colega Edwin Bombilla. Con el marcador en contra, el Colegio de Ingenieros se fue al descanso confiados de revertir esta situación. El segundo tiempo, el tenor del partido no cambió mucho, pues los ingenieros siguieron dominando el encuentro, pero con poca efectividad frente al arco del Colegio de Contadores, que solo atinaba a defenderse y a apostar por el contraataque para poder ampliar el marcador. Faltando 10 minutos para que culmine el partido, el ingeniero Nexon Mora Carrillo se dispuso a cobrar el tiro libre desde la media cancha, el cual fue dirigida al arco del Colegio de Contadores y con la colaboración del arquero que tocó el balón, el Colegio de Ingenieros logró el tan ansiado empate uno a uno, que en unos minutos más nos conduciría a la seda del triunfo. Se realizaron los cambios para refrescar la llegada por los costados y posibilitar las habilitaciones, sobre todo por el lado izquierdo. Es así que a falta de dos minutos para que finalice el tiempo reglamentario, el ingeniero Víctor Pacheco recibió el balón libre, habilitando la llegada por el medio del ingeniero Jaime Terrazas González, quien cerca de la media luna del área sacó el potente remate que sorprendió la portería del Colegio de Contadores, decretando así el 2-1 final, el gol del triunfo y del campeonato, desatando la alegría del equipo y la barra que acompañó a nuestros colores desde las graderías de la cancha deportiva. El Colegio de Ingenieros del Jusco vuelve a coronarse campeón de la categoría de Full Beat All Master ante un digno rival, como lo fue el Colegio de Contadores Públicos, dando vuelta al marcador en base al esfuerzo y punto honor de los ingenieros del equipo que con orgullo vistieron la camiseta de nuestra orden profesional. A continuación tenemos las declaraciones del de los protagonistas. Buenas tardes a todos los colegas, creo que el campeonato ha terminado bien a favor de nosotros, como todos los años hemos sido partícipes. Yo creo que el esfuerzo de todos los compañeros ha merecido y hemos merecido ser campeones. Yo creo que ese gol en contra nos ha motivado más a sacar esfuerzos y jugar como sabemos. Bueno, hemos campeonado intercolegios. A pesar que somos uno de los equipos que tenemos un promedio de edad un poquito avanzado, tenemos un equipazo los ingenieros. Sabemos que Contabilidad es un equipo que juega su fútbol. Nos sorprendieron con el primer gol y de ahí se cerraron, se nos ha hecho un poco difícil. Pero hemos dominado, ustedes habrán notado, hemos dominado todo el partido, hemos estado en busca del gol y felizmente ya en el segundo tiempo, ya faltando muy poco tiempo, se hizo el gol y bueno, ahí estamos nuevamente festejando porque varias veces ya hemos, casi con este equipo, hemos llegado a muchos, a muchos campeonatos. La verdad es una alegría inmensa y creo que el gol entré en el último minuto de juego, así es que más angustiante aún y reconfortante, ¿no? para todos los compañeros. El equipo muy concentrado, hemos venido trabajando, todo el campeonato en realidad, ¿no? para estar en esta final. Y muy felices todos, gracias al esfuerzo de todos los compañeros estamos aquí y somos campeones. Un bonito partido, lleno de emociones, un partido bien jugado, lo hicimos con todo cariño y con todo esfuerzo. Bueno, a todos los ingenieros, así como tenemos una profesión muy difícil, muy sacrificada, también tenemos que tener un poco de relax para el estrés, tratar de hacer un poco de deporte, así como hemos campeonado en Lima, también hemos campeonado acá y estamos también campeonato en máster con los ingenieros, debemos de hacer siempre en el deporte, inculcar el deporte en todos los ingenieros y en los hijos de los ingenieros también. Así es, felicitar a los colegas de la categoría máster por haber campeonado ahora en el Conrede 2019, porque dejaron alma, vida y corazón en la cancha. Arriba ingenieros. Por último, representando a la parte directiva, nuestro integrante de la Asamblea Departamental, ingeniero Carlos Aguilar, destacó la labor del equipo de Nuestra Orden Profesional, augurando más títulos deportivos en donde los ingenieros sean los protagonistas. Bueno, un saludo a todos los colegas y a los televidentes de nuestro programa. Efectivamente, estamos en una fiesta deportiva de fútbol, aquí en la cancha del Colegio Clorinda Mato de Turner, en el cual distintos colegios profesionales vienen disputando el trofeo Intercolegios. Y vemos aquí que nuestro colegio de ingenieros en la categoría máster se ha impuesto al equipo de los contadores, que también es un equipo muy afiatado, volteando el partido por dos goles a uno. Y creo que esta es una fiesta en la cual todos los profesionales vienen aquí a alentar a sus respectivos equipos. Y bueno, invitamos también en los siguientes partidos a que los colegas vengan a un rato a divertirse, a presenciar este campeonato que es la hermandad, pues la conjunción de los distintos capítulos, perdón, de los distintos colegios profesionales de nuestra región. Bien, 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 bien. ¡El mejor de los equipos! ¡Boo! ¡Digene los campeones! ¡Sua! 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 ¡Sua!